¡Hey! ¿Qué pasa people? Soy Lorzan y bienvenidos nuevamente a Mundo Crack. Chicos, en esta ocasión quiero compartirles un top de 7 mejores juegos de Nintendo en Android. Como siempre, recordad que el orden de estos juegos va de una forma aleatoria. Así que una vez dicho eso, ¡vamos a empezar! Dr. Mario War Una horda de bacterias multicolor están sembrando el caos. Por eso, tras enfundarse la bata de médico, Dr. Mario llega dispuesto a erradicar la epidemia a golpe de cápsula. Pero Dr. Mario no es el único médico de Guardian. También le acompaña a Dr. Apish, Dr. Browser, entre otros. Además, Gumball, Copa... Pueden poner sus habilidades a disposición de los médicos si los contratas como auxiliares. Cada médico y cada auxiliar tiene técnicas o habilidades propias. Así como pueden probar combinaciones distintas para dar con lo que mejor se adapte a ti. Te aguardan cientos de fases repartidas por numerosos mundos. Además, el catálogo de mundos, médicos y demás se irá ampliando cada cierto tiempo. Dragalia Lost El juego está desarrollado por el estudio japonés Saigame. El cual ya tiene tablas en el desarrollo para smartphone con más de una docena de títulos a sus espaldas. Aunque aparte del exitoso Shadow Bears, prácticamente la totalidad de su producción no ha llegado a occidente. Como es natural en la producción de Nintendo, el juego llegará localizado a un sinfín de idiomas. Aunque de momento solo está disponible en inglés y japonés. En cuanto al título en sí, esta vez se ha apostado por un ARPG como tantos otros que hablan del ecosistema Android. Aunque siendo especial hincapié en la limpieza de sus mecánicas. De hecho, el juego puede controlarse con una sola mano. Haciendo Swift, elegiremos la dirección del movimiento. Mientras que pulsando sobre la pantalla repetidas veces, realizaríamos ataques a los enemigos cercanos. Aunque solo controlaremos directamente a un héroe. Tendremos una party de acompañantes que nos apoyarán de forma automatizada. Fire Emblem Heroes La enésima aventura de Fire Emblem se ha adaptado a dispositivos móviles y podremos jugar en Heroes con la pantalla en vertical. Puedes ver que el mapa se ha reducido mucho. Fire Emblem Heroes nos sitúa en un mundo donde dos reinos intentan acabar el uno con el otro. El Imperio de Emblem y el Reino de Asker están inmersos en un gran conflicto. Puesto que el primero que quiere dominar todo el mundo conocido. Como no podrá ser de otra forma, tomamos al mando del Reino de Asker. En un intento por salvar al mundo que conocemos. Fire Emblem Heroes tiene la particularidad de que podemos emplear en un plantel de íconos héroes pertenecientes al resto de videojuegos de la saga. Eso sí, en muchos casos tendremos que pasar por cajas si queremos disfrutar de un personaje predeterminado. Animal Crossing La versión para Android utiliza la estética y personajes de los títulos originales, por lo que volveremos a ir de la mano de Canela y compañía durante nuestros primeros pasos. No había mucho que modificar en su mecánica de craftear ítems, repetir tareas de forma periódica y ahorrar como una hormiguita para ir consiguiendo nuevos objetos que alimentan nuestra sed urbanística. La versión para Android utiliza la estética y ahorrar como una hormiguita para ir consiguiendo nuevos objetos que alimentan nuestra estética. Mario Kart Tour El juego sigue la línea que instauró Super Mario Run. Nuestro personaje acelerará de forma automática por la que nosotros deberemos centrarnos en los derrapes, ítems y en definitiva intentar vencer en cada carrera. Una decisión lógica viendo el género de carreras en dispositivos móviles, puesto que la gran mayoría de títulos siguen esta línea jugable. Esto no le quita valor al producto sino que lo sitúa en la misma sintonía de los juegos que ya lleva tiempo populando en el ecosistema. Por lo demás estamos ante un producto hecho por Nintendo, mucho amor por la franquicia con circuitos de entregas pasadas, guiños a todo trapo y una producción de alto nivel. El detalle viene que si quieres algunos personajes específicos tendrás que comprarlos directamente, pero eso no quita que no vayamos a poder disfrutar del juego sin tener que pasar por las compras. Super Mario Run En Super Mario Run podremos disfrutar por fin de las aventuras de Mario por primera vez de forma oficial en dispositivos móviles. La principal diferencia de Super Mario Run respecto al juego original es que en este caso Mario corre solo, por lo que el juego únicamente se tiene que preocupar de saltar, frenar o modificar su orientación de izquierda a derecha para atacar y esquivar. Más allá de esta modificación propia de los Headless Runner, la esencia es la misma. El fontanero tendrá que recoger monedas y acabar con sus oponentes hasta llegar a la bandera que marca el final de esa pantalla. Super Mario Run cuenta con tres modos de juego. El modo historia en el que tendremos que ir avanzando y superando niveles hasta salvar a la princesa de las grarras de Bowser. Un modo competición para enfrentarnos a otros jugadores y una tercera opción para crear nuestros propios niveles. Eso sí, para jugar tendrás que estar conectado siempre a internet. ¡Gracias! ¡Gracias! Pokémon GO Pokémon GO es el primer gran juego de la franquicia Pokémon en aterrizar en Android y lo hace de la mano de Niantic, desarrolladores de Ingress, con un título que combina la tradicional magia de los juegos de Nintendo con las buenas ideas demostradas en su ópera prima. El resultado, una aventura en la que tendremos que salir a la calle y movernos si realmente queremos convertirnos en entrenadores Pokémon. Cualquier usuario que haya jugado anteriormente entenderá rápidamente cuál es la idea detrás de Pokémon GO y los que no lo hayan hecho tampoco encontrarán demasiados problemas. El juego básicamente convierte nuestra ciudad en colosal escenario de videojuego en el que podremos interaccionar. Gracias al GPS del dispositivo Android, nuestro avatar dentro del juego se moverá junto a nosotros, de forma que tendremos que salir a la calle a capturar Pokémon. Y bueno chicos, este ha sido el video de este día, espero que les haya gustado, si ha sido así puedes darle un me gusta que eso ayuda muchísimo, también lo puedes compartir con toda la people y por supuesto suscribirte al canal y darle a la campanita para ser notificado de cuando publico video. De la misma manera me puedes dejar en los comentarios cuáles consideras que serían tus 7 mejores juegos de Nintendo en Android. Así que nada, eso ha sido todo de mi parte y nos vemos en la próxima con más. Adiós. Adiós.